Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la toxoplasmosis, un problema que es más común de lo que podemos imaginar. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre las diferentes complicaciones que provoca este tipo de trastorno que ha ido ganando terreno en distintos sectores de la población. Platicaremos entonces de la toxoplasmosis, de sus características, de sus causas, de los síntomas que provoca y evidentemente de buenas recomendaciones para poder tratar este tipo de problema. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un protozó. Este parásito tiene la capacidad de vivir dentro de las células de los seres humanos. Es un organismo muy poderoso y puede afectar de sobremanera en la etapa de embarazo, dado que es capaz de poder atravesar la placenta, resultando ser extremadamente peligroso para el feto. Una mujer embarazada que adquiere la infección puede contagiar al feto con una probabilidad de un 40%, sobre todo durante el primer trimestre de gestación, pudiendo provocar graves lesiones en el cerebro, en los ojos, también ocasiona pérdida de la audición o problemas de aprendizaje. Hoy vamos a recomendar tres. Tres suplementos alimenticios o plantas medicinales que nos pueden apoyar con éxito para tratar este tipo de problemas. Se estima que este parásito infecta de manera crónica aproximadamente a un tercio de la población, con mayor incidencia en áreas tropicales. Recomendación número 1. Compuesto herbal pápago. Es una mezcla de plantas milenarias de sabor amargo suave. Es un amargo suave que favorece la absorción de nutrientes, ayudando primeramente a tener una buena digestión. Es en realidad una excelente opción para limpiar todo el tracto digestivo, aportando antioxidantes poderosos a nivel estomacal, principalmente cuando hay una presencia de parásitos intestinales, que son organismos que pueden vivir sobre todo bajo el área abdominal, pudiendo producir muchas molestias y daños graves a la salud de las personas afectadas. En algunos países, la presencia de parásitos intestinales entre su población, junto con una mala alimentación, pues ha llevado a problemas de debilidad crónica, especialmente en niños, constituyendo la parte de la población más afectada. Este compuesto herbal de pápago es un té que coadyuva a erradicar los parásitos acumulados en las paredes intestinales, ayudando así a eliminarlos. Por ello, recomendamos beber todos los días, todos los días una taza, una taza en ayunas durante nueve mañanas consecutivas. Cabe mencionar que la infección primaria de este parásito, muchas veces es asintomática hasta en un 90% de los casos. Entonces, por ello, es muy importante poder acudir a un tratamiento como este compuesto herbal pápago. Vamos a seguir platicando sobre este padecimiento y de sus posibles complicaciones cuando no lo hemos atendido a tiempo. Volvemos. A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Inscripciones abiertas. Cupu Limitado. Centro de Capacitación y Adiestramiento para Asesores Herbolarios. El Ángel de tu Salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01442 Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01442 Clavelada, número 213-5596. Aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Bien, ya estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente de nuestra página que es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx. Allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter, o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, absolutamente todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial. Se la repito, www.radiolavosdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, hasta abajo, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la toxoplasmosis, de sus síntomas, de sus signos y de otras recomendaciones para poder atenderlo de manera natural. Sí, atenderlo de manera natural. La infección puede provenir de diferentes causales, como por ejemplo, de alguna transfusión sanguínea, de un mal manejo de excrementos de las mascotas, principalmente de los gatos, o bien al consumir carne mal cocida o casi cruda, o incluso al beber agua contaminada. Recomendación número 2. 2. Enzimoterapia. Es un suplemento alimenticio que combina enzimas vegetales como la bromelina, la papaina y los lactobacilos acidófilos. La papaina, por ejemplo, es una potente enzima digestiva conocida como proteinasa de papaya, que desempeña una función fundamental en el proceso digestivo y es capaz de descomponer las proteínas, también es eficaz para erradicar las larvas. La bromelina, por su parte, es un complejo de enzimas proteolíticas que tiene la capacidad de digerir las proteínas. Esta enzima la encontramos en grandes concentraciones en el tallo de la piña, jugando un rol clave para tener una buena digestión. Bien, estos beneficios son muy importantes al considerar que muchos de los alimentos que consumimos contienen grandes cantidades de proteína, pero además se ha demostrado que ayuda en tratamientos contra parásitos. La enzima funciona descomponiendo los huevecillos de ciertos parásitos. En realidad, muchos de los beneficios de la bromelina se basan en la absorción de esta enzima en el intestino delgado. Esta absorción ejerce efectos para reducir la inflamación estomacal. Por último, tenemos a los Lactobacillus acidophilus, que se consideran un probiótico o una bacteria beneficiosa para nuestro organismo. Su presencia en nuestro cuerpo ayuda a mantener el balance, un balance en la diversidad de organismos bacterianos y nos protege del efecto nocivo de otros microorganismos. Por ello, la recomendación es agregar una cucharada de este suplemento a un vaso con agua, con jugo o incluso con alguna lechada vegetal, ya sea de almendras, de avena o alpiste, para después beber una o dos veces durante el día. Y aunque parezca desagradable, todos podemos tener estos parásitos. Ninguna persona está exenta. Seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar a esta problemática. Incluso, incluso se dice estadísticamente que en un 30% de la población mundial está afectada en este momento por parasitosis. Recomendación número 3. Vamos a preparar un jugo, un jugo para desparasitar y reponer nutrientes perdidos por este padecimiento. Ingredientes. Tome nota. 125 gramos de betabel, 125 gramos de berros, un manojo de perejil y 200 gramos de zanahorias. La preparación es muy sencilla. Primero que nada, tenemos que lavar perfectamente las verduras. Bien lavadas las verduras. Después, debemos pasar una por una, una por una, por el extractor de jugos. Para posteriormente, servir el jugo en un vaso y tomarlo de inmediato. Hay que tomarlo de inmediato. Es importante acompañar la bebida con una cápsula, con una cápsula de ajo negro. Para no padecer de parásitos intestinales, se aconseja lo siguiente. Hay que lavar los alimentos a la hora de prepararlos. Hay que evitar el consumo de harinas refinadas y azúcar, lo más posible. Hay que mejorar nuestros hábitos de higiene, contrarrestar la alimentación a base de carnes. Además, además de cortarse las uñas y lavarse las manos constantemente y usar toallas por separado. Cada quien debe tener su propia toalla. Y la verdad que debemos darnos cuenta que el uso adecuado de plantas medicinales y supremos alimenticios son muy importantes para tratar distintos tipos de enfermedades. Son fundamentales. Es más, yo diría necesario. Y lo único, lo único que debemos saber es que tanto las plantas medicinales como los supremos alimenticios son una opción segura, son una opción eficaz, con la cual afortunadamente contamos hoy en día. Y podemos valernos de ellos para atender distintos padecimientos. Por ello, por ello queremos invitarlo a nuestros cursos de herbolaria, a nuestros cursos de spa y a nuestros cursos de aplicación de aceites para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal, una especialidad avalada por la Secretaría de Educación Pública. Asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Te damos dos direcciones para que tomes nota. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722 es la clave helada. Número 2234512. La escuela está a unos pasos, a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca, Estado de México. Plantel en Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442 clave helada número 2135596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Prolongación Corregidora Sur por la Gloreta del Torito. Así le conocen por la Gloreta del Torito. Bien, pues lo esperamos. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Saber comer es saber vivir. Por favor, cuide su digestión, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olviden. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Gracias a todos. No olvides. Chau. No olvides. Siéntame.